Hola, amigos, les doy la bienvenida. Son las tres de la tarde y es la hora de volver a empezar. Les agradezco mucho su presencia, su preferencia y también su persistencia. Gracias por estar conmigo. A partir de hoy iniciaremos transmisiones, si no todos los días de la semana, algunos días de la semana, a las tres de la tarde, para que ustedes sepan dónde encontrarnos, en el espacio, en el internet, a través del canal de YouTube y a través de nuestro Facebook, compartiendo conocimiento, información, consejos útiles, temas de psicología, temas de salud, temas de desarrollo humano para todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy básico, algo muy fundamental. No es cierto, todos deseamos ser felices, todos deseamos ser sanos. Eso es algo que nunca está cuestionado. Y todos queremos el bienestar para nuestras familias y para nosotros mismos. Ese es el tema del día de hoy. Bienestar para tu familia, salud para tu cuerpo y, por supuesto, la salud en su concepto más amplio, el bienestar también en su concepto más amplio. Y un estado de bienestar, indudablemente, no es cierto, nos lleva a eso que llamamos la felicidad. La felicidad es un concierto de bienestares y de salud que nos permite un grado de conciencia, de realización al que llamamos la felicidad. Y de eso vamos a tratar el tema de esta semana, el lunes de esta semana. Seguiremos dando temas todos los días. Pero el día de hoy vamos a hablar de ese valioso concepto que es una triada o una trilogía y que es salud, bienestar y felicidad. Ese podría ser nuestra aspiración máxima de cómo queremos que se defina nuestra vida. Si a ti te preguntan qué aspiras, cuál es tu proyecto de vida, tú podrías decir ser sano. Y podrías decir vivir en bienestar. Y podrías decir ser feliz. Por lo tanto, estos tres objetivos o ejes, estas tres palabras clave, podrían definir un estilo de vida saludable y un estilo de vida en bienestar. Y eso es definitivamente el desarrollo humano. De manera que vamos a desarrollar este tema. Y uno podría preguntarse, ¿y cómo voy a lograr estos tres objetivos de vida? Ser feliz, vivir en bienestar y ser sano. ¿Cómo voy a vivir estos tres objetivos de vida? Y un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud, dado a conocer apenas en abril de 2018, nos dice que el gran elemento clave de la felicidad humana y de la salud, el bienestar, tiene que ver con esta dinámica biopsicosocial. Los seres humanos somos criaturas vivos, estamos vivos, tenemos un cuerpo, tenemos funciones, tenemos órganos, psico, la parte mental, nuestros pensamientos y la parte social. Cómo nos relacionamos con los demás. Cómo creamos colectividad. Cómo nos relacionamos funcionalmente con los hijos, con los padres, con los hermanos y con la sociedad. En la medida que logremos estos tres avances, la parte biológica, la parte mental o psicológica, y la parte social, que tengamos relaciones de alta calidad en nuestros nexos, como individuos del grupo, en esa medida vamos a lograr el concepto de alcanzar estas tres metas, salud, bienestar y felicidad. Esta investigación de Naciones Unidas sobre salud, felicidad y bienestar, señala algo que es de suma importancia para todos los seres humanos, y los grupos humanos, y los individuos. ¿Por dónde se puede crear este objetivo global de tener mejor salud, tener mayor bienestar y mayor felicidad? ¿Qué tendríamos que trabajar? ¿Cuál sería la estrategia para lograrlo? Y pareciera a primera vista, algo utópico o idílico, pero la palabra de respuesta, la palabra clave de respuesta es, tiene que ver con tu respiración. Y a lo mejor tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver la respiración con todo esto? Bueno, la respiración es el indicador para medir qué tan feliz eres. La respiración es el indicador para medir cuánta salud tienes. La respiración es el indicador para medir tu bienestar. A primera vista esto parecería absurdo, o que no concuerda, pero en recientes estudios, investigaciones muy serios sobre desarrollo humano, plenitud y desarrollo de la salud, nos señalan que efectivamente la respiración es la clave de las claves. ¿Por qué la respiración es tan importante? ¿Qué medimos a través de ella? ¿Qué refleja? ¿Con qué está relacionada o con qué está conectada la respiración? Bien, la dinámica corporal está regida por el corazón. El corazón bombea la sangre que va a nuestros tejidos vivos. A los huesos, el tejido óseo, a las células blandas, a las células nerviosas, al cerebro, que es donde se produce el pensamiento. El corazón es el órgano regulador que distribuye el oxígeno, que va a todos los órganos del cuerpo y a todas las estructuras de nuestra parte biológica. El oxígeno es absolutamente necesario para que la vida exista, para que estemos vivos. También es necesario para que pensemos y funcione nuestro aparato mental, nuestra neurología, nuestro cerebro, nuestra mente. Por lo tanto, el corazón bombea la sangre llena y rica en oxígeno que llega a través de la respiración para nutrir biológicamente, a través del oxígeno, el universo de trillones de células que forman parte de nuestra realidad. Este ejercicio entre el corazón y el pulmón a través de la respiración lo podríamos definir como respirar vida. Respiración y vida son una sola fuente de poder. Si a través de la respiración nosotros cultivamos un estilo de vida, esto va a garantizar nuestro bienestar. Esto parecería todavía no claro, pero se aclara fácilmente cuando entendemos que la respiración está conectada a los ritmos cardíacos. Cuando tenemos miedo, tenemos frío, cuando estamos inseguros, insatisfechos, enojados, llenos de negatividad, el pulso cardíaco se acelera, se acelera a gran velocidad. La descarga masiva de adrenalina provoca ansiedad, angustia y dolor. Las personas angustiadas, ansiosas, perseguidas, criminalizadas, no aceptadas, las personas llenas de dolor y sufrimiento se caracterizan por una respiración rápida y un ritmo cardíaco alterado, acelerado. Por lo tanto, a mayor aceleración del ritmo cardíaco, mayor es la ansiedad y la sangre empieza a torrentes, a fluir a través de las arterias, del aparato circulatorio. Por lo tanto, cuando te angustias, cuando tienes miedo, cuando sufres, cuando lloras, cuando te llenas de dolor, tu respiración es el reflejo de ese dolor y de esa ansiedad, de ese disgusto. La ansiedad se ha convertido en el mayor peligro para la humanidad. Ahora sí empieza a tener sentido todo lo que estamos planteando. Si tú tienes mayor conciencia corporal de tu respiración y determinas y programas y decides que vas a regular tu respiración para que ésta mantenga sus ritmos no alterados, entonces esa será la clave para tu salud y tu bienestar y tu felicidad. Cuando nos enojamos, antes de que el enojo se convierta en palabras o golpes, el corazón se acelera y la respiración se oprime y empezamos a respirar solo con el pulmón alto. Casi nos ahogamos. Y hay personas que viven así todo el día. Todo el día están enojadas, todo el día están alteradas, todo el día están angustiadas, todo el día están sufriendo. Y esto se convierte en una manera de ser. Te pone en riesgo a tu cuerpo, a tu mente. Puedes provocarte una embolia, un accidente vascular cerebral. Puedes provocarte un paro cardíaco. Puedes provocarte una trombosis en cualquier órgano del cuerpo. Por lo tanto, si cuidas tu respiración, estás cuidando tu salud, tu bienestar, tu felicidad. Cuidas, cuida tu respiración. Yo te pido que de ahora en adelante, todos los días de tu vida, cultives tu respiración. No toleres que estos ritmos cardíacos y respiratorios se eleven de manera desproporcionada y desmedida como consecuencia de la ansiedad. Si tú creas esta conciencia corporal para regular tu respiración, ya no te enfermarás. Porque la OMS ha dado a conocer que mientras más alterada está nuestra respiración y más ansiosos estamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo, más expuestos estamos al cáncer, más expuestos estamos a la hipertensión, más expuestos estamos a la diabetes, más expuestos estamos a los accidentes vasculares cerebrales y cardíacos, más expuestos estamos a las gastritis y a las colitis, más expuestos estamos a deteriorar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, más expuestos estamos a la depresión, la ansiedad genera insomnio y depresión y eventos maníacos, el trastorno bipolar está ligado a esta forma inadecuada de vivir. Por eso, créemelo, la biblia de tu salud, de tu bienestar y de tu felicidad es el adecuado manejo de tu respiración. Porque cuando tú te enfoques en manejar una correcta respiración, te estás enfocando también a trabajar con tu aparato mental para trabajar tus ansiedades, depresiones y enojos o tus adicciones. La conciencia corporal te dirá, te permitirá, como dice Willem Reich, como dice Alexander Lowen, como dice el doctor Pierre Racos, no nada más vivir en una relación de armonía cuerpo-mente, sino también crear una relación de armonía con tu parte espiritual, con la parte divina que existe dentro de tu ser. Cuerpo, alma y espíritu se van a alinear en un estado de armonía y de bienestar total. Los antiguos sistemas orientales de desarrollo humano, las antiguas escuelas de filosofía de China y de India ya habían descubierto estos secretos hace más de dos mil años. Hay libros del siglo octavo antes de Cristo en la antigua China que nos hablan del principio del placer de la respiración. Hay técnicas en la antigua China como el Tai Chi Chuan que ya reflejan este conocimiento a través de sus pensamientos filosóficos y sus prácticas cotidianas psicofísicas a través de ejercicios corporales de respiración y movimiento. Y en la antigua India desde el año 1000 a.C. existen nociones de antiguas disciplinas extáticas de las que se derivó el yoga-yoguismo es decir, la ciencia del yoga. La darsananí que ya está escrita en las antiguas disciplinas orientales. En el Rig Veda, en la Tarva Veda, en los cuatro Vedas, existen referencias ya al sistema de los yoga-sutras que más tarde Patanjali dio a conocer como el sistema de los yogas. Las escuelas de yoga, Raya Yoga, Atarva Yoga, el yoga del cuerpo, Hatha Yoga, el yoga de la mente, Laya Yoga, todos los sistemas del yoga que se basan en la disciplina corporal y en el arte del Pranayama que es el arte de la respiración. Como ustedes pueden ver, ya hace tres mil años, algunos hombres y algunas escuelas de sabiduría oriental ya tenían perfectamente claro el poder de la respiración y la importancia que respirar adecuadamente tiene en nuestras vidas. Ya que a través de la respiración podemos controlar nuestras emociones. a través de la respiración podemos hacer un manejo emocional que brinde bienitud, plenitud y bienestar y por lo tanto felicidad. En las antiguas escuelas filosóficas del Japón, en el budismo Zen, la respiración está íntimamente ligada a las disciplinas corporales. al igual que en el budismo hindú o el budismo Mahayana y Hinayana de China, la respiración forma parte de la esencia de las bases del bienestar y de la salud. En Occidente, en los tiempos de Sigmund Freud, fue Willem Reich el creador del primer sistema de respiración de acuerdo a las escuelas de Occidente. En la bioenergética, en la vegetoterapia y en la ciencia creada por el doctor Pillerracos, el arte de la respiración es básico. El core energético se basa en una armonía corporal basada en movimiento y respiración. Por lo tanto, repito, tu manera de respirar te conectará con la salud y con el bienestar y con la felicidad. Perder este arte y alterar tu respiración a causa de la ansiedad, de la angustia, el desconocimiento de todas las técnicas que existen para poder manejar tu respiración a plenitud, pone en riesgo tu felicidad y tu bienestar y tu salud. por lo tanto, yo te pido que no olvides esta máxima, que invites a tus amigos, a tus familiares, a vivir con conciencia corporal y a entender la importancia que tiene el arte de la respiración. cuando nosotros comprendiendo estas máximas le dedicamos a nuestro cuerpo toda nuestra devoción, entonces hay un cambio completo en la neurotransmisión de nuestro cerebro y empezamos a segregar hormonas más equilibradas, serotonina, dopamina, que son las hormonas de la felicidad y de la tranquilidad y empezamos a fluir dentro de marcos de referencia de mucho mayor salud. El control de tu respiración, el manejo armónico de tu respiración, esta salud de mente-cuerpo puede llevarte a tener un escudo contra la depresión y contra la ansiedad cuando esta deriva de un estilo de vida acelerado y agitado. Y en una ciudad de más de 20 millones de habitantes como la ciudad de México, todos vivimos expuestos a la ansiedad. Por eso yo te pido que a partir de hoy cultives dentro de ti esta capacidad. Poner en armonía tus ideas y los impulsos cardíacos y respiratorios. ¿Para qué lo logros? Te voy a dar un ejercicio que te va a ayudar. Recuerda que la conciencia se rige a través de tres canales. La realidad se nos presenta ante la vida a través de tres estímulos. El estímulo visual, las imágenes. El estímulo auditivo, los sonidos. Y el estímulo sensorial a través del olfato y del tacto y del tacto y también de los sabores. Por lo tanto, acompáñame en este ejercicio. Yo voy a pedirte que coloques tu cuerpo erguido, muy recto y que ahora con conciencia corporal comencemos por tu canal visual. Imagina, observa, ve una escena ideal en tu mente. En tu pantalla mental hay una escena ideal. Yo quiero poner en esta escena ideal una gran cascada que cae desde muy alto. Y a los lados de la gran cascada hay un bosque muy verde. Y en lo alto de la cima de donde viene la cascada hay una montaña nevada y por encima de la montaña nevada hay unos cielos azules y algunas nubes blancas y resplandecientes. Y más allá de las nubes blancas y resplandecientes y del cielo azul un sol dorado que me baña con toda la magnitud de su fuerza y de sus rayos de oro y está cubriendo mi cuerpo. Y yo empiezo a crear el sentimiento del placer con aquella imagen. Y empiezo a disfrutar y empiezo a gozar y empiezo a recrear con la belleza que hay en esos tonos azules de los cielos en esos tonos dorados del sol y en esos tonos blanquecinos de las nieves eternas sobre la montaña y de la espuma que cae en la cascada y me solazo con el verde de las frondas de los bosques. Y entonces en este mundo ideal que ha creado mi imaginación y empiezo a sentir un cambio en mi respiración y en mi cuerpo. Empiezo a sentir el poder de la relajación. Solo por la contemplación de la belleza empiezan a cambiar químicos en mi cerebro como la serotonina y dopamina que empiezan a aumentar y entonces yo me relajo y en esta conciencia corporal pongo ahora olores y sabores primero los olores yo quiero que huela bosque y entonces imagino el bosque y empiezan a entrar por mis por mis por mis tubérculos olfatorios esos aromas de bosque y de humedad y estoy disfrutando la belleza que veo y la que puedo percibir a través de mi tubérculo olfatorio y la forma de olores pero ahora quiero sentir más que estésicamente esta realidad y entonces siento el viento que viene sobre mi piel estoy tocando el viento y viendo la majestuosidad del paisaje y estoy recibiendo los olores puedo poner sabores sobre mi lengua puedo imaginar que estoy comiendo una galleta muy sabrosa y me estoy integrando a esta realidad creada con mi imaginación y ahora si voy a colocar mi cuerpo de tal manera que pueda abrir mi pecho para trabajar en el canal del movimiento kinestésico y puedo ver este paisaje maravilloso puedo ver la cascada y el sol puedo sentir el aire fresco que llega a mí y puedo sentir la galleta que estoy comiendo y ahora empiezo a sentir que me puedo entrar al canal kinestésico para moverme suavemente estoy moviendo mi cuerpo suavemente y ahora voy a oprimir mi pecho y mi abdomen para sacar el aire y lo saco y ahora voy a introducir el aire muy suavemente para crear una respiración inhalo 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 y ahora exhalo he notado que mi corazón está tranquilo y puedo volver a respirar inhalo y exhalo muy suavemente y mientras más tranquilamente respiro más reposo hay en mi corazón hay una relación entre el cardio y la respiración entre el movimiento cardíaco y el latido y su velocidad la cantidad por minuto de latidos directamente está relacionado con una respiración mientras la respiración se hace más acelerada el latido cardíaco también mientras la respiración se hace más lenta el latido cardíaco también se desacelera y ahora si voy a continuar con esta respiración inhalo profundo muy profundo y gozándolo y luego exhalo inhalo y exhalo suavemente disfrutándolo con conciencia corporal y ahora y ahora me haré consciente las 24 horas o cuando esté en vigilia de mi respiración en la medida que yo pueda tener un control sobre mi respiración para hacerla más armónica para respirar más despacio podría ir manejando mis emociones vamos a suponer que yo voy con un gran sobresalto de repente se me hace tarde y me doy cuenta que voy a llegar tarde bueno como atravieso por esta experiencia bueno muy sencillo con conciencia corporal digo bueno de todos modos voy a llegar tarde pero no voy a alterarme emocionalmente entonces inhalo y me doy la paz a mí mismo y me digo mentalmente serénate relaja trabaja tu parte emocional con plena conciencia corporal para que no altere con ansiedad tu ritmo cardíaco y así aprendes a proteger tu corazón y tu bienestar y tu salud y así lo haremos de manera continua si llevamos la conciencia corporal a nuestra respiración lograremos el dominio de nuestras emociones el trabajo del estrés y sacaremos a la ansiedad de nuestras vidas cuando estés muy ansioso o pierdas la relajación respira profundo muy profundo inhala muy profundo y luego vas sacando suavemente el aire en la vida que logras hacer esto irás obteniendo mayor relajación y mayor espacio de vida y mayor tranquilidad emocional y menor flujo de sangre y menos alteración cardíaca yo creo que si lo vas a hacer y lo vas a disfrutar y vas a aprender a darte a través de la conciencia corporal y la respiración mayor salud trata de manejar estos ritmos de tu propio cuerpo a tu favor y amigos muchas gracias por haber estado conmigo y concluyo con este tema como darnos mayor bienestar mayor salud y mayor felicidad aquí están mis números telefónicos en el mes de noviembre vamos a iniciar otro curso de lectura veloz ya les iremos dando las fechas y mis consultorios está abierto los lunes los viernes y los sábados para que ustedes nos acompañen en estos espacios marquen mis números telefónicos para que puedan acompañarme en los que requieran de apoyo psicológico los que requieran de alguna forma de apoyo emocional estaremos muy dispuestos y muy contentos de atenderlos en nuestro consultorio amigos muchas gracias respiren vida y respiren bienestar y antes de despedirme voy a contestar algunos de sus comentarios dice Arturo Martínez un gran saludo doctor Pepe yo también Arturo te mando un gran saludo Marta Vargas también dice gracias doctor por su presencia es usted una bendición gracias a ti Marta por tu concepto y que bueno que estás aquí con nosotros Karenina también me dice hola hola Karenina que gusto que estés ahí Nancy Franco dice saludos doctor y tenga un inicio de semana extraordinario gracias para ti Nancy también un gran comienzo de semana Pati Oropesa dice excelente trabajo gran tema como siempre doctor Pepe Cruz gracias a ti Pati por tu comentario que bueno que nos acompañas Marce Trigueros dice saludos el tema es muy interesante ya lo creo que es muy interesante y sobre todo si lo practicamos empezamos a tener mayor conciencia de salud mayor conciencia corporal y Marce que bueno que tú te das cuenta de la dimensión colosal que tiene esta herramienta en nuestras vidas Steve Avila me dice que gusto escucharlo doctor Pepe Cruz para mí también es un gran gusto Aranda Claudio saludos doctor desde Tlaxcala un saludo hasta Tlaxcala sabemos que tenemos muchos amigos que nos ven nos escuchan y participan desde Tlaxcala un saludo al estado de Tlaxcala y para Aranda Gloria Trejo dice hola doctor es un gusto poder verlo nuevamente para mí también Gloria es un gusto estar aquí en este espacio del canal de YouTube y de nuestro Facebook que bueno que que tú estás ahí con nosotros y dice Otita Mor dice que gusto verlo doctor también para mí es un gusto muy grande que bueno que estás ahí Karina Estela dice que gusto escuchar su programa me encanta y a mí me encanta que estés ahí Karina Guillermo Álvarez Benítez dice saludos desde Chihuahua paisano pues allá a la tierra al perruño un saludo a mis paisanos chihuahuenses yo soy de Chihuahua y les mando un gran saludo y todo mi cariño desde la Ciudad de México a todos mis paisanos en el estado de Chihuahua y qué bueno que estás ahí paisano Guillermo Álvarez Benítez qué bueno que nos que nos puedes ver y escuchar desde Chihuahua qué bueno tener tu presencia con nosotros Noemí Medina dice hola también para ti Noemí Sos Hernández dice gracias por sus interesantes programas Dios lo colme de bendiciones y le dé muchísima salud qué hermoso deseo yo lo recibo con todo mi corazón y cariño y le agradezco enormemente a Sos Hernández y María Toledo simplemente me dice hola y yo también le respondo hola María Toledo qué bueno que me escuchas y que estás aquí con nosotros y luego dice Elena Andrade dice gracias querido doctor y que Dios lo bendiga siempre y saludos a todo su equipo gracias de veras gracias Elena qué hermoso que deseemos a los demás siempre lo mejor gracias yo lo recibo con muchísimo esta bendición yo la recibo y la envío para Elena y para todas las personas que nos acompañan el arte de bendecir es una forma de sanar y de sanarnos a nosotros mismos y dice Lupita Barrón hola así simplemente hola Lupita qué bueno que estás ahí Lupita Barrón y dice Carlux Carlux nos llama con mucha frecuencia dice Carlux hola doctor y siempre es un gusto y para mí también Carlux también para mí es un gusto que siempre estás ahí y apareces en la lista de nuestros amigos que nos ven y que nuestros amigos que nos escuchan y tenemos bueno muchas 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 presencias dice Nancy Errejón doctor puede repetir brevemente lo de la respiración si el arte de respirar recuerda tus manos juntas es mejor y después sacamos el aire desde las regiones del abdomen luego la parte media y superior del tórax a ver vamos a sacarlo lo sacamos ya que está vacío entonces podemos ayudarnos con las manos para que quede más vacío inhalamos levantando las manos tratando de que la caja torácica absorba la mayor cantidad posible de aire y luego dejamos ir el aire siempre por la boca recuerden inhalamos siempre por la nariz retenemos y luego lo sacamos por la boca y luego nos relajamos con todas las presencias visuales las imágenes que hemos creado con nuestro pensamiento con todas las presencias auditivas los sonidos como el sonido de la cascada o pajaritos con los aromas del bosque nos estamos relajando recuerden que estamos creando una visualización creativa con gran creatividad imágenes llenas de colorido olores llenos de intensidad y y cromas y somos conciencia corporal hay hay colores hay aromas puede haber sabores y hay movimientos la kinestesia podemos sentir el aire fresco que llega el viento y lo sentimos me decía una amiga el otro día yo visualizo que está lloviendo y siento el agua caer y rodar sobre mis mejillas bueno si te gusta tanto el agua imagina la lluvia y está la lluvia cayendo sobre tu cuerpo ya es una decisión que tú tienes una capacidad de creatividad individual el ir respirando lentamente y acompasadamente y sintiendo como el corazón se relaja el ritmo cardíaco se crece y luego disfrutando todo el ejercicio a plenitud para que se abriguen estos químicos que nos ayudan a crear bienestar que nos evitan el insomnio y la ansiedad y todas las enfermedades psicosomáticas y dice Ellen Martínez nunca se vaya de la red lo queremos gracias que linda Elena aquí voy a estar mientras Dios así lo permita y lo quiera y dice Segura Díaz saludos desde El Salvador saludos a la República de El Salvador me gusta mucho El Salvador me encanta su país tan verde y tan hermoso y María Julieta Aguilar también nos manda saludos yo le digo a María Julieta gracias yo también te saludo amigos muchas gracias gracias por su presencia su permanencia su persistencia y les repito me pongo a sus órdenes en el mes de noviembre tendremos un nuevo curso de lectura veloz los cursos de desarrollo humano ya comenzaron pero te puedes sumar a ellos pide informes en la oficina a los teléfonos de Pepe Cruz y por supuesto si quieres apoyo emocional te recibiré con muchísimo gusto en mi consultorio amigos muchas gracias quédense en esta conciencia corporal mantengan este sentido de la felicidad este sentido de la salud este sentido del bienestar con conciencia corporal a través de los sentidos físicos a través de la armonía que podemos cumplir con nuestros pensamientos con nuestras emociones mantendremos este sentido de plenitud y de felicidad no te enojes trabaja tu enojo no te pongas ansioso trabaja tu ansiedad acuérdate que en psicología podemos trabajar siempre y en todo lugar y espacio cualquier dolor emocional amigos muchas gracias y nos despedimos diciendo como decimos todos los días si puedo es fácil y lo vamos a lograr gracias